Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a este tu canal RCC Siloe, canal de la renovación carismática. Pues bueno, todo lugar es maravilloso para poder compartir la palabra de Dios y hoy aquí en este lugar pues el Señor ha puesto en mi corazón para poder a ustedes mis hermanos entregarles lo que es la preciosa palabra de Dios en el discernimiento de su palabra. Así que gracias por estar junto con nosotros. Suscríbete mi hermano y te invitamos que en este momento pues abras tu mente y tu corazón. Padre del cielo, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos traes este momento al profundo amor que tú nos tienes a través de tu palabra. Danos de beber las aguas de tu Espíritu Santo, pero especialmente Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos a tu voz, sana nuestras heridas y hoy que vamos pues a hablar sobre el discernimiento, danos la capacidad de discernir tu palabra, danos la capacidad de discernir Señor en el signo de los tiempos lo que tú nos quieres hablar y hoy más que nunca regala nuestro Espíritu Santo. Por todo gracias Padre te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nos dice la palabra del Señor en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. No desprecien lo que dicen los profetas, examinan todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal, donde quiera que lo encuentren. Palabra de Dios, te alabamos Señor. San Pablo advierte a los tesalonicenses que lo examinemos todo y que nos quedemos con lo bueno, especialmente no despreciando lo que dicen los profetas. Hermano, hoy vamos a hablar acerca del discernimiento y vamos a examinarlo todo como dice el apóstol, entendiendo que hay pues varios tipos de discernimiento, pero sobre todo dando un concepto clave en esta tarde y es el discernimiento es el guardián de los carismas. Hoy hace mucha falta a la renovación carismática, a nuestros grupos de oración y a nuestras comunidades lo que es el discernimiento, pues en el afán nosotros de evangelizar, en el afán nosotros de trabajar, en el afán nosotros de realizar toda obra apostólica, nos lanzamos como lanzarnos al mar, pero hermano si usted se lanza al mar a nadar, tal vez aguantará unos 5 metros o 10 metros, pero no podrá usted lo que es pues atravesar sus aguas, usted necesita un bote, usted necesita no sólo el bote, sino saber cómo manejar el bote, usted necesita tener experiencia en lo que es las corrientes, lo que es la experiencia en el saber navegar y también lo que es pues la brújula, los mapas y llegar a Puerto Seguro, no es cuestión sólo de lanzarse al agua y nadar, de igual manera mis hermanos para la evangelización no es sólo lanzarnos a las aguas de la evangelización, sino el discernimiento para nosotros va a ser ese bote que nos va a guiar, que nos va a llevar a Puerto Seguro, pero no es sólo subirlos al bote como les decía, sino saber navegar en el bote. Entonces pues vamos a entender como primer concepto el discernimiento el guardián de los carismas, para que todo carisma dentro de un grupo oración sea válido, reconocido como tal y con el sello de calidad necesitamos mis hermanos lo que es el discernimiento y el cual nos va a ayudar para que realmente sea la obra de Dios y no la nuestra. También comprendiendo de que el discernimiento pues es aquel que nos enseña y nos ayuda a nosotros poder ser guiados en la evangelización. Recuerda mi hermano, el discernimiento Dios nos da la gracia de saberlo entender pues a través de la voz de la la comunidad y la comunidad es la que a nosotros pues nos ayuda a entender que don viene de Dios y ahí viene mis hermanos lo que es la voz de nuestros servidores, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, la voz de aquellos que están junto con nosotros. Ellos van dando ese signo, ese sello de calidad en el que van reconociendo lo que es realmente y lo que viene de nuestro Señor. Y pues vamos para abrir lo que es el discernimiento y hablar de una pequeña historia, un pequeño cuento que nos va a ampliar sobre lo que es el discernimiento. Cuenta que había un siervo muy hermoso en el bosque, maravilloso, su cuerpo tan fuerte, lleno de músculos para correr. Estaba un día sediento este siervo y llega a un arroyo cristalino y bebe de sus límpidas aguas y al acabar de tomar el agua pues queda mirando su reflejo. Y de repente el siervo dice, mirándose pues su reflejo en estas aguas, qué hermoso que soy y qué bellas que son pues mi cresta, esos cuernos de ese siervo. Y comenzó pues a mirar todos sus cuernos, a mirar su extensión y cada vez que lo veía se sentía pues cada vez más fuerte y más hermoso. Entonces, en un momento escuchó que venían los cazadores, los perros y él comenzó a correr y mientras corría pues comenzó a decirse para sí mismo, ay estas patas tan débiles que tengo yo, estas patas tan feas que tengo yo, no son como mis crestas, no son como mis músculos, estas patas tan débiles, estas patas. Y comenzaba mientras corría a pensar que sus patas pues son débiles, que son feas, pues así se reflejaban también en el estanque. Pero un momento que corría y pensaba en la debilidad de sus patas, que no eran como sus crestas, se enredó entre unas arzas de unos árboles y en ese momento que se enredó, vinieron los perros y le apresaron y le mataron. Y mientras moría el ciervo, él pensaba por sus adentros, cómo desprecié aquello que me podía haber salvado la vida y cómo amé lo que me mató. Miren, el ciervo al final se dio cuenta que aquello que le llenaba de orgullo fue aquello que le mató sus crestas, pero aquello que despreciaba que eran sus patas las que le ayudaban a escapar del cazador fueron las que despreció. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros en las comunidades de oración somos como el ciervo? Damos importancia a veces a lo que son, pues sí, los dones mayores, los dones sobrenaturales, los dones extraordinarios. Damos importancia muchas veces a esos dones grandes, ¿no? Que no están mal y son muy llamativos, diría yo. Sí, son llamativos, son llenos de mucha, realmente de mucho, a veces hermanos, ruido. Mucho ruido, mucho espectáculo, de mucho show, o son para muchos, pues, lo que llama la atención. No porque sean malos, sino porque son mal discernidos, son mal guiados. Y a veces vemos en la renovación, pues dones de los que son muy atrayentes, como la cresta del cielo, dones que realmente nosotros todos deseamos tener. Pues cuando alguien ingresa a la renovación carismática, lo primero que quiere es, pues, ser predicador o cantante. ¿Por qué? Porque son las cosas que se ven al frente grandes, como la cresta del ciervo, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros despreciamos los ministerios como algunos piensan, ¿no? La limpieza, el aseo, la bienvenida, la intercesión. Ministerios que parecería que son débiles, parecería que no son muy atrayentes. Parecería que, pues, están ahí como de relleno. No, pues, yo quiero cantar frente a un escenario, con luces, con sonido, con gente. En esos momentos presenciales, pues, no, estar con coliseos llenos, estar, pues, en eventos masivos. A veces, pues, queríamos predicar o estar frente de mucha gente. Pero lo que son los ministerios o los apostolados donde no hay tanta, tanto ruido, tantas personas, son los que a veces no los queremos como el ciervo. Pero al final, esos pequeños ministerios son realmente los que sostienen la vida de fe de una comunidad. Son los ministerios bases, son aquellos que hacen caminar a un grupo de oración, son aquellos que a veces invisibles, son los que sostienen como columnas, como las cuatro patas del ciervo a una comunidad. Pero a veces, por falta de discernimiento, los rechazamos. Por falta de discernimiento, no los apreciamos. Y por falta de discernimiento, no nos introducimos a ellos. Y tampoco los servidores, pues, damos la importancia de vida a los mismos. Entonces, San Pablo nos pide, examínenlo todo y quédense con lo mejor. Hermanos, por experiencia y caminar, hay tres tipos de discernimiento que quiero compartirlo a usted. Primero, es el discernimiento natural. Es el que todo ser humano, en el transcurso de su vida natural, va consiguiendo. Desde su infancia, su juventud, después su madurez. Entonces, el discernimiento natural, algo tan sencillo, como al cruzar la calle, usted mira a derecha y a izquierda. De esa manera, pues, no nos somos atropellados. Algo, vean, un discernimiento tan natural, como usted abrir las llaves de agua, sale agua, coge el vaso, toma. Un discernimiento tan natural, para que no me haga a mí daño, no es introducir los dos dedos en el tomacorrientes. Me electrocuto, ¿verdad? Y así hemos adquirido, a través del conocimiento de la vida, pues, discernimientos naturales, en las que sabemos nosotros entender la diferencia del bien y el mal, la verdad y la mentira. Entender, pues, nosotros en nuestra vida, las diferentes manifestaciones o situaciones en las que podemos nosotros entender y podemos nosotros comprender, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama el discernimiento natural. Algo muy sencillo y básico, pero que es una escuela de vida, de nuestras vidas. Cada día vamos adoptando más discernimiento, más conocimiento y mientras más conocimiento tenemos, pues, vamos nosotros desarrollando más un discernimiento natural. El segundo, hablamos de un discernimiento espiritual, que un poco más conlleva ya a la persona cuando nace de nuevo e ingresa a una comunidad de oración y, pues, empieza su descubrimiento de lo que son los dones, carismas y, a través del mismo, pues, en su comunidad de oración la persona es adoctrinada, catequizada y sigue un caminar y una pertenencia, permanencia e identidad de su grupo de oración. Eso nos va permitiendo a nosotros un discernimiento espiritual. ¿En qué aspecto, mi hermano? A medida que vamos creciendo, vamos caminando como niños recién nacidos, vamos nosotros también a medida del hombre natural que va creciendo, igual el hombre espiritual va creciendo en conocimiento, a través del magisterio, a través del catecismo, a través de todo lo que es el camino espiritual. Un ejemplo, por ejemplo, del hombre espiritual que va creciendo, pues, va entendiendo lo que es el amor a los sacramentos, va entendiendo el amor a la iglesia, va amando a la iglesia, va entendiendo verdades, dogmas de fe, va, pues, todo aquello que recibe en catequesis va también haciendo su propia vida y experiencia. Por ejemplo, en algún momento puede venir alguien y decir, mire, ¿para qué confesarnos? ¿O para qué comulgar? ¿O por qué el Papa? Entonces, usted que va adquiriendo un discernimiento espiritual, conocimiento de las verdades de fe, de la iglesia, de la palabra, usted le explica a la persona con fundamentos bíblicos. Pero eso usted no adquiere de la nada. No es que viene el Espíritu Santo un día y usted, ah, ya sabe todas las encíclicas, ya sabe la palabra, ya sabe el magisterio, sino que eso va adquiriendo con lectura, con conocimiento, con trabajo, con seminarios, con encuentros, pues, usted va adquiriendo un discernimiento, un discernimiento espiritual. Y usted puede contestar serie de situaciones. Usted sabe, en un evento que puede usted trabajar, cómo trabajar, cómo realizar, qué hacer. Y eso se va, que mi hermano, con la pertenencia, cómo con el trabajo pastoral, cómo con los años, cómo mi hermano madurando en la fe. Y de esta manera adquirimos un segundo discernimiento, el discernimiento natural. Y este es el que la mayoría necesitamos en nuestra vida espiritual, en la que siempre necesitamos estar formándonos, siempre necesitamos estar trabajando, siempre necesitamos estar leyendo, siempre escuchando predicaciones, siempre, mis hermanos, siempre, 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 como la canción, sin hacer en este momento, pues, un poco de publicidad. De esa manera, vamos nosotros creando un discernimiento y vamos mirando, pues, en nosotros un crecimiento. Entonces, vamos mirando el discernimiento natural, el discernimiento espiritual, y el tercero viene un llamado el discernimiento de espíritus. Eso nos va a decir la Palabra de Dios a nosotros en la Carta de los Corintios, cuando San Pablo enumera lo que son los dones espirituales, en el capítulo 12. Habla de los diferentes carismas y habla también del discernimiento de espíritus. Este, ya, mis hermanos, es un don dado del Espíritu Santo, como el don de lenguas, el don de sanidad, el don de la fe, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar en lenguas, el don o el discernimiento de espíritus es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Si bien el discernimiento natural y el espiritual vamos adquiriendo en nuestro camino y con la vida, el discernimiento del espíritu es un don sobrenatural del Espíritu Santo que nos es dado para que nosotros podamos discernir, entender, comprender las manifestaciones de Dios en nuestras propias vidas y en las vidas pastorales. Sí, a ver, escúchalo nuevamente. El discernimiento de los espíritus es un don sobrenatural dado por el Espíritu Santo para nosotros comprender las manifestaciones de Dios en nuestra propia vida y en la vida de la comunidad, de la iglesia. Y el discernimiento de los espíritus se divide en tres partes. Escúchalo. El discernimiento de los espíritus se divide en tres partes. La primera es el discernimiento humano. La segunda, el discernimiento humano me refiero a lo que viene del hombre. Lo que viene del hombre. El segundo es lo que es dado por el espíritu malo. Y tercero, lo que es dado por Dios. El discernimiento de los espíritus ayuda al carismático, al católico, al creyente, al cristiano a mirar de qué fuente está brotando lo que está realizando en su vida pastoral, su vida natural o en su vida de trabajo, si viene de su propia humanidad, si viene realmente del espíritu malo o lo que viene del espíritu de Dios. Y vamos a hablar de estos tres puntos que nos da el discernimiento de los espíritus. Primero, el hombre tiene un discernimiento, ya hablamos, el natural y el espiritual. Y tenemos que entender que cuando Dios nos regala el discernimiento o el don de los espíritus, pues miramos qué viene del hombre. Cuántas veces hay, mis hermanos, en las comunidades de oración, cuántas veces hay personas que hacen de su grupo oración, pues su tarima, su plataforma o su negocio o su proyecto personal y lo ponen o lo tachan con el nombre de Dios. Y no es porque seamos malos o porque ese sea nuestro objetivo, sino porque confundimos a veces nuestras propias emociones, nuestra propia humanidad o como sabía decirme, pues mi padre formador, padre Ricardo, le mando un gran saludo al padre Ricardo, sacerdote, el cual, pues, él siempre me decía, yo le decía, padre, lo que Dios me dijo, y él me quedaba viendo y me decía lo que Dios le dijo, pero en su carnosidad, me sabía decir él. Entonces, vamos entendiendo lo que el hombre se manifiesta de él, lo que es el discernimiento humano. Y el don de los espíritus nos ayuda a entender lo que viene de la naturaleza del hombre. Nosotros queremos hacer muchas cosas, nosotros queremos trabajar, expandir, realizar, hacer obras, pero cuando, miren mi hermano, cuando es sólo el proyecto del hombre, pues realmente trabajamos mucho, hermano, trabajamos mucho y cosechamos poco. Nos esforzamos demasiado, hermanos, y conseguimos, pues, muy pocos resultados. De ejemplo, yo recuerdo una hermana, que ella, y estos son ejemplos reales, ella quería hacer un seminario, pues, en la parroquia, en la que topaban muchos temas actuales, de actualidad, y ella, pues, movió a todo su grupo, hizo publicidades, hizo una serie de cosas. Y una semana antes, por las casualidades, en su aniversario de su grupo, vinieron el Coordinador Nacional de la Renovación y el Coordinador de Quito. Y yo estaba ahí también como, digamos, como asesor de ese grupo, como padre espiritual, pues, lo formamos. Y ella preguntó, voy a hacer esto en la parroquia, ya tenemos listos los afiches, ya tenemos listos los afiches, la carta pastoral al padre, estamos todos listos. ¿Qué opinan ustedes? Sólo pidió así, en esa euforia, lo que iban a hacer. Y tanto el Coordinador Nacional como el Coordinador Local, y yo también había dicho antes, pero no me hizo caso, le dijeron, hermana, lo que estás haciendo está fuera de nuestro carisma, de carismático, de la renovación. Yo sé que tú quieres hacer, que tienes muchas ganas, pero realmente, dedícate a lo que es lo fuerte de lo nuestro. La alabanza, la oración, lo que es. Pues, si quieres hacer un seminario, haz un seminario de vida en el espíritu, le dijeron. Haz oración carismática. Le dijeron los dos, los dos coordinadores máximos, ¿sabe qué mi hermana? ¿Sabes mi hermano, mi hermana? Ella hizo caso mismo. No hizo caso. ¿Y cuáles fueron los frutos? Pues nosotros podemos decir, sí, mucha acción, mucha, mucho bla, bla, bla. Pero tenemos que medir en el cine de los tiempos, ¿qué pasa en la obra pastoral? ¿Y qué pasó con esta hermana? Pues simplemente después de este seminario no pasó nada. La gente era inconstante, no venían, venían pocos, y los que empezaron al inicio no terminaron al final, y para cuando acabó todas esas semanas, al final nadie vino a su grupo de oración. Entonces era un deseo muy humano, muy de ella. Quiso hacerlo, quiso aventurarse, no escuchó la voz de Dios en los coordinadores mayores, y al final fracasó su seminario. Entonces, para que entendamos, cuando las cosas vienen muy de nosotros, ¿sí? Muy de nuestra humanidad. Y así, hermanos, disfrazados, a veces queremos hacer proyectos, queremos hacer eventos, queremos hacer un montón de cosas, pero hermanos, la voz de Dios se manifiesta, sí, a veces en nuestros servidores mayores, coordinadores, en las que tenemos que escuchar también la voz de Dios. Y el instrumento del Espíritu nos ayuda a entender, cuando a veces es muy nuestro, y a veces es muy nuestro, cuando nosotros, pues, vamos viendo que no fluye, vamos viendo que todo se atranca, vamos viendo que realmente la obra es fatigosa, porque lo que viene del Espíritu Santo fluye, hermanos, como la canción, como el río, fluyen, fluyen ríos de agua viva, y cuando empiezan a fluir, mis hermanos, en nuestras comunidades, y pastorales, es porque es de Dios, es porque realmente viene de Dios. El segundo, la inspiración del Espíritu Malo, y ahí usted va a decir, pero ¿cómo el Espíritu Malo puede inspirar a las cosas de Dios, o cosas buenas? Exactamente, hermanos, recuerde que el maligno, que Dios reprende, tenga sus pies, y que no le molesten a usted ni a mí, hermano, es un ángel que se disfraza de luz, y quiere opacar realmente la obra disfrazada. ¿Y cómo es eso, mis hermanos? Claro, es cuando nosotros queremos lanzarnos a la misma evangelización, o que usted no lo crea, pero mi hermano, nosotros no vamos mirando realmente lo que de Dios es la obra, ¿sí? Realmente no hay fruto, no hay cosecha, no hay gracia, no hay pertenencia, no hay santidad. Fue mucho, disculpen, como les digo yo, a mis hermanos, les digo, hay mucho espectáculo, mucho show, o aquí, pues, no sé si usted ha probado la sopa, o aquí decimos caldo, y en el caldo, pues, en el caldo se come siempre papas, pollo, y serie de verduras, y yo les digo a mis hermanos, en esto, hubo mucho caldo, pero muy pocas papas, muy poca presa, o a veces solo es caldo, o para muchos es leche, pero con agua, y cuántas veces, pues, mis hermanos, sí, se disfraza, hay mucho, mucho show, yo recuerdo aquí, en mi localidad, hubo un consejo, en el que, pues, invirtieron miles de dólares, para traer a un grupo famoso de música de alabanza, gastaron, 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 no estuvieron, realmente, había mucha división en los servidores, no había unidad, pero atrás de eso, pues, solo estaba el espectáculo, estaba el show, el sonido, la gente que estaba una noche al garabía, a la final, cuando nos, cuando supimos del resto de la renovación, habían entrado en quiebra, habían recibido demandas, por derechos de autor, y, pues, los músicos que trajeron, pues, ellos eran como que estaban solo queriendo figurar, al final, fue un fracaso pastoral, la renovación terminó dividida, los grupos divididos, lastimados, utilizados, hermanos, ahí no se glorificó Dios, se glorificaron dos o tres ministerios al cantar, no hubo realmente ese poder, esa acción del Espíritu Santo, y, pues, miramos ahí, como el mal, quiso sacar provecho, de lo que realmente queríamos pensar, que era lo bueno, se da cuenta, mi hermano, tercero, nos habla del discernimiento, cuando viene de Dios, y como es entender, que es lo que viene de Dios, y es así, mi hermano, con un concepto básico, de dos cosas buenas, de dos cosas, estupendas, nosotros escogemos la mejor, como sabemos que es de Dios, que de dos cosas santas, de dos cosas buenas, escogemos la mejor, se da cuenta, y es ahí, cuando, nos va a decir la palabra de Dios, y nos va a decir con más profundidad, en San Mateo, capítulo 7, versículo 15, Cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes, con piel de ovejas, pero por dentro, son lobos feroces, ustedes los reconocerán, por sus frutos, cosecharían ustedes, uvas de los espinos, o higos de los cardos, lo mismo pasa, con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo, produce frutos malos, un árbol bueno, no puede producir frutos malos, como tampoco un árbol malo, puede producir frutos buenos, todo árbol que no da buenos frutos, se corta y se echa al fuego, por lo tanto, ustedes los reconocerán, por sus obras, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a Dios, verdad, la palabra de Dios es maravillosa, entonces, Dios nos pide, que vamos reconociendo, si es su obra, por los frutos, y los frutos, son el sello de calidad, alguna vez, un hermano me dijo, no, 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 no se preocupen, por favor, la obra que vamos a realizar, porque los frutos, son de Dios, sí, y digo, gloria a Dios, y después dice, recuerden, que nosotros nunca miraremos, los frutos, y cuando un árbol, da frutos, acaso, el fruto está escondido, o acaso, cuando un árbol, se llena de frutos, el árbol, se pone, pues, con vergüenza, no, cuando hay fruto, el fruto es abundante, y se muestra, si es medible, mi hermano, los frutos, en los eventos, en el trabajo pastoral, en tu vida de fe, de evangelización, y no hablo de frutos, como, como un hermano, me decía una vez, ah, no, es que mi grupo, es lleno de frutos, y le digo, ¿cuáles son los frutos? miren, aquí tenemos, montones de ministerios, este grupo, casi son 80 personas, le digo, hermano, eso no son los frutos, ¿cómo que no son los frutos? no son los frutos, le decía, pero ¿por qué? hermano, esa es la obra pastoral, de tu grupo de oración, los ministerios que me hablas, son la vida de fe, de tu grupo de oración, la gente que está ahí, mi hermano, no son frutos, son los demás que perseveran, los frutos, son los que tú muestras en tu vida, ¿cuáles? Gálatas 5.22, nos hablan cuáles son los frutos realmente, y ¿cuáles son los frutos en Gálatas 5.22, mi hermano? La paz, la bendignidad, la alegría, el dominio de sí mismo, hermano, son frutos, esos son los verdaderos y auténticos frutos, que tenemos que dar, y en el discernimiento, cuando las cosas son de Dios, se ven por los frutos, mi hermano, el primer fruto, la paz, la paz, cuando es de Dios, hay paz, mi hermano, no hay divisiones, y es abundante realmente, hay fe, hay dominio, hay hermanos, esa abundancia de frutos, que son de Dios, y son medibles, se pueden ver, y cuando usted posee, o le pide a Dios, el discernimiento de espíritus, usted puede ver, mirar, la obra de Dios, en los frutos, me comprendió, cuando usted, le pide a Dios, el discernimiento de espíritus, usted puede mirar, ver, la obra de Dios, en los frutos, que se da, y los frutos, son abundantes, si se miran, si son tangibles, mi hermano, se ven en los demás, tal vez usted no mirará, porque claro, usted no puede caminar, ante la gente, decir, míreme en cuanto amor tengo, míreme en cuanta fe poseo, miren, qué autodominio que yo tengo, míreme, qué benignidad que yo tengo, no es cierto, no, o sea, hermano, eso, eso sería orgullo, idolatría, eso es un pecado, en un concepto tan básico, el testimonio puedo dar yo, y yo puedo el testimonio también, dar a los demás, y puedo yo también entender, la obra de Dios en mi vida, el testimonio, pero los frutos, reconoce la comunidad, los frutos reconocen los demás, sí, yo no digo, el fruto que yo tengo, yo puedo decir hasta qué carismas tengo, yo puedo decir, hermanos, yo tengo el carisma, y con humildad, tengo el carisma de la predicación, el carisma de la alabanza, yo tengo varios carismas, sí, tales dones, puedo reconocer, sí, puedo reconocer mi testimonio, sí, pero los frutos, sólo reconocen los demás, y esa es, y ahí viene el punto, sólo la comunidad, los hermanos, cuando usted trabaja pastoralmente, van reconociendo, mis hermanos, qué frutos damos, y sí, sí se muestran los frutos, y es así, por eso dice aquí, la palabra del Señor, dice que del árbol bueno, da frutos buenos, del árbol malo, da frutos malos, y el bueno, no puede dar frutos malos, y el malo, no puede dar frutos buenos, y la espina, no puede dar uvas, no es cierto, todos estamos dando, mis hermanos, el fruto según nuestro, nuestras raíces, ya, qué raíz tienes tú, cuál es tu raíz, porque la raíz depende de un árbol, qué raíz tienes tú, mi hermano, tienes una raíz de pertenencia, a tu comunidad, tienes una raíz de pertenencia, a tu movimiento, tienes una raíz fuerte, en el Señor, en el que estás, pues a sus aguas de corriente, hermano, das frutos buenos, si estás ante el Señor, no hay odios, no hay envidias, no hay rivalidades, no hay celos, no hay furores, si, si estás, estás al Señor, ahí con, con tus raíces extendidas, hermanos, no hay, no hay celos, no hay, no hay ambiciones, no hay, que el otro, ah no, yo soy el predicador de mi localidad, y yo soy el único que puede predicar, y el resto no puede predicar, hermanito, a leguas, eso, es totalmente humano, no viene de Dios, que frutos somos los que damos, y se va mostrando, y se va dando, y vamos mirando en el cimiento de los espíritus, realmente que es, y que viene de Dios, se da cuenta, hermano, y lo que viene de Dios, son los frutos, Galatas 5, 22, y que viene del hombre, Galatas 5, 19, los frutos del hombre, no es cierto, los de la carne, vaya y revisen su biblia, mi hermano, los dos textos, y usted va a decir, wow, ahí he estado yo, espero que en el 22, no en el 19, de Galatas 5, a ver, vamos a repetir la cita, y que nos quede, mis hermanos, de memoria grabados, cuáles son los frutos del espíritu, Galatas 5, 22, y los frutos del espíritu, nos van a dar, el sello, de que es la obra de Dios, el discernimiento del espíritu, nos ayuda a entender, a mirar, a fijarnos, lo que es la obra de Dios, entonces, recapitulando, vamos a mirar, que el discernimiento, se manifiesta, en dos maneras, el discernimiento natural, que es lo que el hombre adquiere, a través de su conocimiento, en su vida natural, ya, el discernimiento espiritual, que el hombre va adquiriendo, desde que nace de nuevo, y va pues en su camino espiritual, en su vida, creciendo, y madurando, y recibiendo, y de ahí, el tercero, el don de los espíritus, que nos enseña, tres fuentes, tres manifestaciones, el discernimiento de los espíritus, el discernimiento dado, por, Dios, que viene, del hombre, o, del espíritu malo, ya lo discernimos, los tres, y pues, estos, nos hacen entender, acerca del discernimiento, mi hermano, el discernimiento, el guardián, de los carismas, ahora, ya lo entiende, porque lo digo, porque lo expreso, que el discernimiento, es del guardián, de los carismas, y pues, mis hermanos, hoy que estaba aquí, en este lugar, le pregunté al Espíritu Santo, digo, Señor, que quieres, que yo pueda transmitir, a mis hermanos, en el canal, y el Señor, me puso en el corazón, muy fuerte, el discernimiento, pues, hermanos, y estoy aquí, tal vez, si hubiera esperado, llegar al canal, a la sede, a la grabación, tal vez, no hubiera podido, transmitir, como le estoy transmitiendo, ahorita a ustedes, aquí, de esta manera, Dios quiere, hermanos, así es, vean, que dijo Jesús, que nos va al Señor, que todo aquel, que nace del agua, y del Espíritu, es como el viento, que no sabes, ni de dónde viene, ni de dónde viene, ni de dónde va, así es el que nace, del Espíritu de Dios, y pues, hermano, para predicar, podemos hacerlo hasta aquí, en un garage, en un sitio, de espera, y poder, en vez de, pasar un momento, en el que estamos esperando, estamos degustando, de la palabra de Dios, que te parece, si la próxima vez, que tú estás en el banco, que estás esperando, en un sitio, como estos, en vez de estar, pues, haciendo una u otra cosa, pues, nos dedicamos, mis hermanos, a fortalecer el Espíritu, a fortalecernos, en la palabra del Señor, a llenarnos, de su amor, a llenarnos, de su gracia, y hermano, yo te aseguro, que serán los mejores momentos, de nuestras vidas, bueno, que el Señor, nos regale, la gracia del discernimiento, que tanto hace, falta, a nuestras comunidades, de oración, a nuestros grupos, ministerios, pastorales, hermanos, por la falta, de discernimiento, se han perdido, valiosos ministerios, por la falta, de discernimiento, se han perdido, valiosas comunidades, por la falta, de discernimiento, ha habido, rupturas grandes, varias, antitestimonios, o mucho dolor, hermanos, tratemos, pidámosle a Dios, en cada paso, que demos, en cada acción, pastoral, en cada decisión, humana nuestra, también, hermanos, por favor, no es solo, a veces, para las cosas, de la comunidad, sino para nuestra vida, personal, el discernimiento, que necesario, que es, si actuáramos, con discernimiento, con inteligencia, como dicen los proverbios, si actuáramos, de esa manera, yo creo que, cuantos dolores de cabeza, nos ahorraríamos, verdad, y cuantas comunidades, fortalecerías, estarían, a veces, la falta de discernimiento, produce, en nosotros, que no haya carismáticos, sino carismaniáticos, no es cierto, y con el amor, yo soy de la renovación, hermanos, 25 años, y mi vida, está en la renovación, y yo me he dado cuenta, que la falta de discernimiento, nos convierte, de carismáticos, a carismaniáticos, de verdad, que el discernimiento, a nosotros, nos enseñe, nos ayude, y nos pueda guiar, que sea, como les dije, mis hermanos, la brújula, para hallar el norte, que en el mar, de nuestras vidas, pastorales, sea, mis hermanos, pues, esa barca, que hay que saber aprender, manejar, y que nos lleve a puerto seguro, y así, de esa manera, nosotros, nos daremos cuenta, que tal vez, las crestas, no, la del ciervo, que hablábamos, hace un inicio, sí, son muy bonitas, pero las que dan fuerza, energía, potencia y valor, son las piernas, así discernimos correctamente, porque si miramos la cresta, como el ciervo, pues eso es orgullo, y en orgullo, el ciervo murió, pero si damos valor, a las cosas reales, como las piernas del ciervo, entonces miraremos, realmente, con discernimiento, lo que vale la pena, invertir tiempo, capacidad, donde tenemos que poner, nuestro, pues, mayor contingente, y así, mirar, hermanos, mirar la diferencia, no en la cresta del ciervo, sino en las piernas fuertes, vamos a orar, Padre del cielo, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque, tu palabra, Señor, nos habla a nuestros corazones, y nos llena, de tu amor, hoy nos has hablado, acerca del discernimiento, danos discernimiento, dame discernimiento, que tanta falta, nos hace, tanta falta, me hace, danos discernimiento, Señor, y mis labios, te alabarán, danos discernimiento, Señor, para nuestras comunidades, para nuestros sacerdotes, para nuestros servidores, para nuestras pastorales, y servicios, ayúdanos, Señor, a mirar, en discernimiento, el signo de los tiempos, ayúdanos, a tener discernimiento, para que, no crucemos, esa línea, tan delgada, entre lo que es, el discernimiento, lo que es, la sana doctrina, o el fanatismo, Señor, danos discernimiento, para hablar, para escribir, danos discernimiento, para comportarnos, danos discernimiento, Señor, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de Jesús, y regala el discernimiento, a mis hermanos, tal es el don, don, del don de los espíritus, el de discernir, el de poder ser guiados, el poder, Señor, ser trabajados, por ti, para que así, podamos tener, el discernimiento, como el guardián, de los carismas, gracias Padre, por escucharnos, y porque realmente, me siento emocionado, en esta enseñanza, porque, hermanos, el tiempo de evangelizar, es hoy, el tiempo de abrir, los labios, es hoy, y, y cuando discernimos, lo que viene de Dios, nos emociona, como este momento, me siento muy emocionado, porque siento que, que de, de las veces, pues yo también, le hice caso a Dios, y aquí hermanos, me senté a grabar, y junto con ustedes, a dar esta enseñanza, así tenemos que ser, mis hermanos, lanzados, así por el Señor, y por el Evangelio, sin miedo, sin temor, sin angustia, pues aquí, donde estoy, hermanos, todos los que pasan, alrededor mío, me quedan viendo, discernamos, el tiempo es ahora, de evangelizar, es decir, hermanos, todo el tiempo, es de evangelizar, todo el tiempo, mis hermanos, que nuestros labios, alaben al Señor, eternamente, y que no nos cansemos, de llevar sus maravillas, en todo momento, Padre, que los mismos prodigios, y milagros, del Evangelio, se susciten en este momento, por tu palabra, los ciegos, vean, los cojos, caminen, los mudos, hablen, y los sordos, oigamos, sana mi Señor, sana nuestros cuerpos, sana nuestros cuerpos, Señor, de toda enfermedad física, que se esté gestando, internamente, enfermedad, que esté gestando, sabía de nuestros hermanos, que sean sanados, de toda angustia, depresión, ansiedad, miedo, soledad, depresiones, que también, o angustias, que da la enfermedad, Señor, que sean sanados, también, de todo eso, y sana nuestros cuerpos, sana, los oídos, de los que no pueden oír bien, los ojos, de los que no pueden ver bien, sana los cuerpos, los órganos, la sangre, Señor, una gotita, de tu sangre, bendita, en nuestros cuerpos, Señor, y nosotros seremos sanos, gracias, Señor, gracias, porque tú nos quieres dar la sanidad, y está sanando este momento, nuestros cuerpos, nuestras vidas, está sanando a mis hermanos, sanando a mi vida, destapando también nuestros oídos, y abriendo nuestros oídos, como el éfeta, Señor, gracias, confiamos en ti, danos paz en la tormenta, danos paciencia, para atravesar también la enfermedad, y danos de tu espíritu, para que siempre estemos alegres, así nos dice la palabra, estén siempre alegres, esa es nuestra vocación de cristianos, todo padre te lo hemos pedido, en el nombre precioso, maravilloso, hermoso, de Jesús, nuestro Señor, en el poder del Espíritu Santo, y en la intercesión de María, nuestra madre, en la vocación de Lourdes, nuestra patrona, la patrona del SCC Siloé, y nuestra comunidad, Dios te bendiga mi hermano, y recuerda, si este material, esta predicación del discernimiento, te ha llegado a tu corazón, te invitamos a que le des like, y compartas, por favor, este material de evangelización, recuerda dejar también un comentario, déjanos un comentario debajo, por favor, que valiosos son tus comentarios, tenemos reproducciones de nuestros videos, pero a veces no nos dejan sus comentarios, y nos da tristeza, porque queremos escucharte, queremos saber quién eres, queremos saber, cómo ha impactado este tema tu vida, qué podrías aportarnos hermanos, no somos nosotros, pues dueños de todas, toda la sabiduría, necesitamos también de tu conocimiento, de algo, que nos pueda también nutrir, déjanos tu comentario, y gracias, por ser parte de RSC Siloé, tu canal de oración carismática, gracias por ser parte, de nuestra familia espiritual, un abrazo, su servidor Rubén Darío, y hermanos, la próxima vez, pues estaremos también, en algún lugar como estos, donde el Señor nos quiere hablar, y nos quiere pues dejar su palabra, Dios los bendiga, muchas bendiciones en Cristo Jesús el Señor, Amén.